Hola niños y niñas, espero que estén súper bien en sus casas junto a sus familias, hay que cuidarse, hay que seguir todas las normas sanitarias para que ya pronto ojalá pase todo esto y podamos reencontrarnos en nuestro querido colegio. Ya, yo estoy aquí nuevamente para otra clase de educación física, espero que podamos disfrutar y aprender, que es lo que nos gusta a nosotros, enlazar todo lo que es divertido, todo lo que es entretenido con una clase y poder aprender. Ya, hoy nos corresponde el objetivo de aprendizaje 11, ya, que van a ver aquí, y que básicamente habla de practicar actividad física demostrando comportamientos seguros. Ya, nosotros ya lo hemos visto en el colegio en años anteriores, básicamente aquí es cuando nosotros hablábamos de seguir instrucciones del profesor, respetar límites establecidos para la actividad, practicar o jugar en lugares libres de obstáculos, manipular o ocupar de buena manera el material. Ya, todas esas cosas que nosotros ya hemos hecho. Así que, hoy día sí, nos vamos a centrar en una parte que es súper importante de este objetivo, que es el indicador que tiene que hacer relación al calentamiento. Ya, nosotros en la casa ya tenemos que calentar de otra manera, en el colegio podíamos hacer juegos y muchas cosas con más gente, arrancar, pillar, pero esta vez vamos a tratar de hacer calentamiento de una manera distinta. Ustedes deberían ya, a final de este año, estoy hablando tercero y cuarto básico, ser capaces de hacer sus propios calentamientos. Ya, de hecho, en los juegos que les he mandado, obviamente antes de jugar hay que hacer un calentamiento, y en algunos juegos también aparece que hay que hacer calentamiento, así que yo sé que con su ingenio, con su creatividad lo pueden hacer. Ya, sobre el calentamiento, básicamente la definición es que todo ejercicio que nosotros hagamos antes de una práctica de actividad física, que va a ser un poco más intensa, y que de hecho prepara todo nuestro organismo para tener un mejor rendimiento en esa actividad. Ya, también lo pueden ver aquí. Y en el colegio siempre recordamos tres cosas súper importantes. Es que el calentamiento eleva la temperatura muscular, el calentamiento nos prepara para una actividad más intensa, y el calentamiento evita y previene todo tipo de lesiones. Ya, siempre decimos los calambres, pero en realidad es todo tipo de lesiones. Ya, así que lo que vamos a hacer hoy día es que yo voy a dejar mi calentamiento. A todo esto, según algunos autores, hay varias fases del calentamiento. Nosotros nos quedamos con Platonov, que también va a aparecer aquí, que él distingue dos fases del calentamiento, que son simplemente el calentamiento general y el calentamiento específico. Ya, ambas definidas acá, el calentamiento general. Es para preparar básicamente todo nuestro cuerpo y en general, como lo dice, y el calentamiento específico ya va adecuado a la actividad que vayamos a trabajar. Por ejemplo, los futbolistas calientan con un balón y empiezan a dar pases. Ese es un calentamiento específico. Así que sin más, yo hoy día les voy a dejar un calentamiento entre general y específico, algo súper simple, que también lo hacíamos en el colegio. Lo voy a poner en cámara rápida, básicamente, para que el video no sea tan largo, pero este es mi calentamiento. Ahora en sus casas les toca a ustedes crear su calentamiento y sacarse fotos, me la envían a Classroom o por WhatsApp. Me imagino que ya a esta altura tienen todo mi número. Cualquier cosa me lo piden por el Classroom o ahí se lo comparten con algunos compañeros. Ya chicos, mi calentamiento es muy simple, es un minuto de trote, que vendría siendo el general, un minuto de jumping jacks, que son las tijeras, y 30 segundos de skipping y 30 segundos de taloneo. O sea, voy a estar haciendo un calentamiento súper rapidito en 3 minutos. Ustedes aquí en la pantalla lo deberían ver mucho más rápido, pero es solamente como para hacer el ejemplo. Ya chicos, eso, voy entonces. Este es mi trote en el lugar y empiezo. Igual ustedes pueden ir por sus casas, porque ahora está lloviendo, pero en el patio, no sé, yo voy a dar vueltas. Música Música Y ahí está nuestro calentamiento. Solamente 3 minutos. Ahora les toca a ustedes. Chau, chau. Música 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 Música